Este es un adelanto de lo que ustedes verán este viernes a partir de la una de la tarde en Testigos de Jesús, a través de Jesús TV. Allá por el año 1975, llegó a Guatemala la renovación carismática católica y el gentío que se me viene encima imponerme las manos. Los espero para que juntos sigamos dando testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas.